Muy bien, y ya estamos nuevamente con todos ustedes y ya, nuestros invitados están en nuestra salita para poder conversar acerca de la, bueno, el evento que tendrán el día de hoy. Luciano, bienvenido. Gracias, chicas. Estoy muy contento de acá, que una vez más en Trujillo, siempre con toda la vibra positiva que nos reciben acá. Ayer hemos llegado en la noche, hemos salido a cenar, hemos salido a divertirnos un ratito también. Ay, quisieron, nos contaron su recorrido ya. La verdad que una vez es, hay una cosa muy interesante, es de que a veces escuchamos la voz y dicen, ay, qué tal, no, 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 idealizamos, pero no, acá no idealizamos, es la verdad. Ahí está el cacharro, ahí está. A ver, tú escuchabas la voz de Luciano y ¿cómo te lo imaginabas? Más feo. No, pero imaginaba un poco mayor. Un poco mayor. Un poquito más grande, sí. ¿Sí te han dicho eso? No, no, al contrario, me dicen, oh, ¿eres así? Pensamos que eras más feo. Más feo, se juntó. Pensamos que eras más feo. Tiene que le digan que no es feo. Ese abuelo. Eres hermoso, Luciano. No, nunca me he dicho que parezco mayor, al contrario, pensaba que como en la radio me molestan que soy el más chivola de grupo y todo y ahí me meten por ahí un toque de bullying. Siempre decían, ah, ya. Por eso, justamente, pues, porque a veces te dicen, ah, la chivola, pero ¿por qué? Se aprovechan el más chivola a veces. ¿Y a qué edad entraste a la radio? Yo entré a los 21. A los 21 años. Tienes tres años en la radio y te está yendo bastante bien y ya con programa propio. Así es. Estoy en las mañanas con Carlos Galdós en Galdós por Estudio, 92, de 7 de la mañana hasta las 10. Y ahí tengo un programa de rock peruano que se llama Orgullo Peruano que va lunes, martes y miércoles de 9 a 10 de la noche. Está buenísimo, ¿no? Me contabas que está teniendo bastante acogida también y que, bueno, un montón de grupos también trujillanos que están mandando la información al Lucienito para poder estar ahí en su programa también. Claro, hay un montón de grupos trujillanos que la rompen, en verdad. No solo nos cerramos con temas de grupos limeños, sino tratamos de abrir un poco el portafolio. Y de hecho que hay un montón de grupos trujillanos tipo Mr. Pucho, tipo Rocola, Los Panchos Pistola, Ciudad Grajea, Ciudad Nuclear, en verdad. De hecho que un montón de grupos se ha llegado y estamos apoyándolo porque antes los grupos peruanos sentían que les cerraron un poco la puerta a las radios. No tenían difusión. Entonces como que ahora estamos tratando de que sean mayores tocadas, tengan mayores tocadas en la radio para que... La difusión es lo primero. Si un grupo no tiene difusión, nadie lo conoce y así no puede hacer nueva música, no puede hacer mejor cosas. De verdad que sí. Y es algo que sucede a todos los ritmos en general. En general, claro. O sea, si no tienes un fuerte, no hay apoyo, no te apoya, no pasa tu música. Oriana, ¿y tú también apoyas en tu programa? Por supuesto. Bueno, él es el programador también de la música de Estudio 92. Luciano, ah. Ah, tú eres en todo. Él es el men, el men ahí. No da roche, no da roche. Voy a hacerme su pata. A él tienes que bajarle un sencillo para que te ponga. No, no, no. El cevichito, el cevichito. Pero sí, o sea, lo que hace Estudio 92 es tratar de apoyar la música peruana que de hecho los grupos peruanos cada vez hay mucho más y de buena calidad y eso es lo que está haciendo Estudio, ¿no? Es tratar de sacar porque eso es lo que deberían hacer todas las radios en realidad, apoyar a los grupos peruanos para que cada vez salgan más talentos, ¿no? Así es, y el talentazo también que hay en Estudio 92 porque, bueno, ustedes cuando entraron con el programa la rompieron, tienen un montón de tiempo. En ese horario hubieron bastantes programas que no duraron mucho tiempo y ustedes ya están ahí hartos de hablar. Sí, 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 Luciano. Sí, 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 me acuerdo, sí, me acuerdo. Bueno, yo estuve en el 2012, tenía un programa que se llamaba Santas Pecadoras con Anneliese Schickler. ¡Guapísima! Después se... ¿Ya se rucharon, después? Me se ruchó Leslie Shaw. ¡Ja, ja! No, mentira, no me se ruchó, tuve que hacer una temporada de teatro. Ya, ya, sí. Te juro, era un musical que se llamaba First Break. De ese tuvo que pintar de rubio para que pueda pasar por el aire. ¡Ah, ya, ya! Después llegó Leslie Shaw, bueno, y después regresamos, este, El tamaño se importa con Joana Boloña, ¿no? Que nos conocimos ahí haciendo el piloto para la radio. Sí, justamente leí eso en la cual me llamaba bastante la extensión y me parece bastante profesional y bonito y es un mensaje, pues, para todas las personas que hacen este tipo de trabajo, ¿no? En el cual parece que ustedes se conocieran de años, de años. Cuando tú dices en la entrevista que en realidad se conocieron ahí en la radio. Hace un año y medio, o sea, en diciembre del año pasado, creo, o noviembre, por ahí, nos dijeron, bueno, ella es tu compañera. Y yo la miré así de lejos y dije, no, esta rubia alta no me la pueden poner, por favor, no, no. La miró así. ¿Qué? Dije, claro, no. Cuando dije, yo me leí, o sea, como la gente antes de conocer Raja, ¿no? Y como que idealiza a la persona. Entonces yo pensé que era una rubia, que era creidaza, una pituca, la, 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 pero no, era también. ¿Rubia? Yo también pensé que era creidaza. No, pero el rubia, como que la ves y dices, ay, es una creidaza, se cree. Lo mismo dijo de mi Sandra cuando me conocí. ¿En serio? ¿Ya ves? Hasta que la llevé al sitio donde compro el tinte y le dije, tu tinte y el mío cuestan igual, solo son otro número. No, mientas, mía. Vamos a comer ceviche de cinco lucas a la tía Veneno. De carretilla. A la tía Veneno. No, conversamos, conversamos, debatimos el tema. No, pero está buenísimo, buenísimo, porque es verdad, la química es sumamente importante, ¿no? Sí, importante, sí. Y ahora, la química también que hay entre todos los jokes de Estudio 92, porque ahora hacen este estudio street que está buenazo y que pueden explayarse así. Y claro, digo, uno es de un programa, otro de otro, en diferentes horarios de repente, pero cómo se cruzan y hacen un show buenazo en el escenario, ¿ah? Sí, bueno, siempre hay una buena vibra aquí. No, de hecho que con Ori hemos tenido la oportunidad de viajar como que tres, cuatro veces y muy chévere porque nos entendemos. De hecho que yo estoy en el programa de la mañana y de la noche, pero como hago otra chamba en la radio, también me quedo todo el día. Entonces bajo cabina y soy amigo de Oriana y Joana, bajo, molesto a Bruno Ascenso, bajo, molesto a Chino, Adolfo, estoy en la mañana con Carlos. Entonces como que por mi parte, yo siempre trato de moverme, estar todo el día en la cabina metido, preguntándoles si necesitan algo también, como si chamiera, ¿no? Un cafecito, un cafecito, como si chamiera. ¡Hermoso! Oriana, me traes este... Un rojito, rojito. Un poco de chicharrón. Claro, un poco de chicharrón, un poco de la brasa, me traes. Hoy Trujillo se come el frito en la mañana. El frito. Uy, vamos a ir más tarde entonces, ¿ah? Es espectacular. Y mira, y no es por nada, no es por nada, pero... 100.000 calorías, pero no importa. Vamos con las chicas. Vamos, vamos al frito. Después la bajo con el chino. Muy bien entonces, pero eso en la mañana, después de Ama. Muy bien. Pero bueno, ¿qué va a haber hoy día en el Estudio Street? Hoy día invitamos a toda la gente de Trujillo que se calla a partir de las 5 de la tarde, vamos a estar haciendo unos juegos, vamos a estar regalando unas cosas muy chéveres. Vamos a estar a partir de las 5 de la tarde en el Centro Comercial Real Plaza Ori, el tamaño se importa, y yo, Luciano, de orgullo peruano y de toda la radio, porque paro ahí haciendo hora por ahí vagando. Es el representante de Estudio 92. Así es. Casi funcionario ya. Ya vos, sí, le estoy quitando un poco de terreno a los delgados, sí. A las 5 de la tarde en el Real Plaza vamos a estar regalando premios, juegos, el premio mayor soy yo. Ay, qué fuerte. Ay, ya, gracias. Ya, porque si decías acá quedábamos mal. No, me decías. ¿Puedes encoger entre un shampoo o yo? No, la gente coge shampoo, pero no importa. Shampoo y te da cuenta, te da. Idiota. Si eso cuento le debo, no, no, me queda. Qué malo. Oye, mira, este, mira, rapidísimo, ¿ah? Oriana, ella es la esposa del chino, mira. ¿Quién? Uy, ay, ay. La bruja, la bruja. Chan, chan. Yo no sé nada. Ha visto, ha visto el baile y se ha venido volando. Ha chapado un taxi, no sabes. Había una pauta, había una pauta, a mí me dijeron que el chino te bailaba. Todo se lo ha preparado, Melisar. No le peguen, no le peguen, no le peguen. Mira qué brava, se ha venido y a tomarte fotos para hacer tu... La macumba, la macumba, hija, me va a clavar ahí en la foto. Un muñequito con la cara de Oriana y su cuchillo. No hables con Estrella. Muy bien, ha sido un placer tenerlos, chicos. Un placer, realmente un aplauso para Oriana y para Luciano. Ya lo saben, la invitación el día de hoy, 5 de la tarde, Estudio de CIT. Por supuesto, en el Centro Comercial Real Plaza. ¿Quieren pasar la monstruo, como siempre? Ya lo saben los chicos de Estudio 92 con nosotros. Oriana. Gracias por invitarme. ¿Una convocatoria para un chico trujillano? Sí. Bueno, a ustedes, gracias por invitarnos. Y a la gente de Trujillo, que por favor, no se olvide de escuchar de 10 a 1. El tamaño sí importa para Estudio 92. Y todos los solteros vayan hoy al Real Plaza. Voy a hacer casting en vivo. Igualmente, invitar a toda la gente, así, rapidito, nada más, a las 5 de la tarde, en el Centro Comercial Real Plaza, Oriana. Y hoy vamos a estar, no se olviden de escuchar Estudio 92, en las mañanas con Galdós. Y lunes, martes y miércoles, rock peruano con orgullo peruano por Estudio 92. Ya está. Un aplauso para ellos. Y ahora sí, nos vamos a una pausa comercial. Y no te muevas, porque no sabes, no sabes todo lo que se viene de peda para yo. ¡Qué lindo el programa! ¡Aww! 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 ¡Oh, yeah, yeah! ¡Oh, yeah, yeah! ¡But you're a good girl! ¡The way you grab me! ¡Must wanna get nasty! ¡Oh, hey, hey! ¡Go ahead, do it at me! ¡Oh, hey, hey! ¡1, 2, 3, make dreams!